Los países BRICS quieren lanzar una moneda estable y vamos a ver si XRP será utilizado como moneda puente para realizar pagos en la alianza BRICS. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, en esta noticia, qué es lo que nos dicen sobre el token de XRP. Es importante saberlo porque la alianza BRICS ha ido creciendo un montón en los últimos meses. Y además hay que decirlo claro, y es que ellos, su principal objetivo es derrotar al dólar estadounidense. Ojo, no solamente al dólar estadounidense, sino también derrotar al sistema de pago SWIFT, al sistema de mensajería SWIFT, que además favorece al dólar estadounidense. Entonces, ellos van a trabajar con blockchain, van a trabajar con una moneda estable, pero esa moneda estable necesita un puente, necesita un vehículo de transmisión, quiere decir, un token o una criptomoneda intermediaria para liquidar esos pagos transfronterizos mediante blockchain. Qué casualidad, que XRP ha sido creado para ello, que ha sido creado para ser esa moneda puente para liquidar pagos. Y aquí lo tenemos, dice el consorcio BRICS, ha mostrado interés en implementar una moneda estable, que lo más seguro, o lo que se rumorea, que va a ir respaldada por oro. Y aquí tenemos al vicepresidente, viceministro, perdón, de asuntos exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que, bueno, pues ha estado investigando la viabilidad de lanzar una moneda estable en los próximos meses. De hecho, octubre es un mes clave para los países BRICS. Tenemos esa conferencia, más bien esa cumbre en Kazán, que se espera que se va a anunciar la moneda estable de los países BRICS. Y además, la blockchain, que van a elegir estos para la liquidación de los pagos transfronterizos. Dice, por el momento, los miembros BRICS y los últimos ingresantes tienen importantes tenencias de oro, lo que da crédito a la teoría, la teoría de que va a ir respaldada la moneda estable por oro. No está claro, no está declarado como oficial que el token, o más bien la moneda estable, perdón, la moneda estable de los países BRICS va a ir respaldada por oro. Pero como lo estamos viendo, los países BRICS, los miembros, han ido acumulando grandes cantidades en oro y tenemos esa especulación de que la moneda estable propuesta va a ir respaldada en oro en lugar de reservas fiduciarias, mientras el bloque económico intenta crear un nuevo orden mundial. ¿Por qué no va a ir en reservas fiduciarias? Porque se devalúan esas reservas. Sin embargo, si lo estamos respaldando por oro, el oro no se devalúa, el oro se revalúa, quiere decir que aumenta su valor. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una reserva real, una reserva que vaya a darnos esa garantía, no mediante una reserva fiduciaria que lo que hace es devaluarse, ¿no? A medida que va aumentando la inflación, va cayendo el valor, entonces no nos interesa una reserva fiduciaria. Necesitamos que vaya a respaldado por metal precioso, en este caso por el oro. Dice, otros argumentan que los países BRICS podrían recurrir a la plataforma de liquidación XRP de Ripple para la moneda estable, con una sección transversal que sugiere que la coalición podría construir su plataforma desde cero. Esto último yo lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque los países BRICS no se van a gastar un dinero, un dineral, y que además no es por el dinero, es por también la experiencia, ¿de acuerdo? Y el tiempo, ¿no? Que requiere construir una cadena de bloques y que esa cadena de bloques sea 100% segura, totalmente operativa y tiene que ser interoperable, porque daros cuenta que la alianza BRICS cada vez va a ir en expansión. O sea, van a ir ingresando nuevos países, entonces tiene que ser interoperable, tiene que ser una cadena de bloques que tenga la suficiente experiencia como para facilitar los pagos transfronterizos sin que haya ningún tipo de problemas. ¿Que por poder lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Que aparte del dinero que necesita es la experiencia. A veces, no solamente con el dinero, es la experiencia de construir una cadena de bloques, no cualquiera lo puede hacer, ¿vale? No cualquier empresa de cifrado lo podría hacer. De momento, no hay, como hemos dicho antes, una confirmación de que se va a utilizar la cadena de bloques XRP Ledger, aunque, como ya lo hemos comentado muchas veces, tenemos fuertes enlaces también con Rusia. El Banco Central ruso ya lo dijo bastante claro en varios informes, que la mejor o la cadena de bloques favorita que ha encontrado Rusia es XRP Ledger, porque se han probado varias cadenas de bloques y en ese informe se destacaba nuestra cadena de bloques, XRP Ledger, por encima de todas las cadenas de bloques. Entonces, creo que esa es otra afirmación, o por lo menos intenta de afirmación, de que la cadena de bloques utilizada o la que se va a utilizar va a ser la nuestra, ¿no? El XRP Ledger, y ahí ya sabéis que funciona el token de XRP para los pagos transfronterizos. Bueno, pues aquí nos habla Samin sobre las CBDCs. Dice que la moneda estable dependerá de que los países BRICS lancen una moneda digital conjunta del Banco Central, una CBDC. Sin embargo, no se han materializado planes concretos para una CBDC por parte de los BRICS, pero discusiones previas de alto nivel entre los Estados miembros han confirmado la intención de explorar la tecnología blockchain. Se va a utilizar la tecnología blockchain, chicos, ¿vale? Se va a utilizar la tecnología blockchain porque es el futuro y porque todos los países lo van a utilizar. Entonces, me cuesta mucho creer que los países BRICS no vayan a utilizar la blockchain. De todas formas, para iludir las sanciones y para no utilizar el sistema SWIFT, utilizarán una cadena de bloques, ¿de acuerdo? Eso está claro. Tendrá que ser mediante cadena de bloques para despistar, ¿vale? O más bien despistar, eludir esas sanciones de Europa, de Occidente, de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en esta alianza, pero es muy interesante, curioso lo que están haciendo y lo que están tratando de conseguir para derrotar al dólar estadounidense. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo si os ha gustado, dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.